¿Cómo podríamos decir como Pablo estas tres frases tan gloriosas? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo? Si hay algo que vale la pena es terminar nuestra vida así. Todo lo demás es polvo, humo, paja, heno y ocarasca. Se acaba todo. Todo lo que se hace sin Dios quedará en esta tierra y desaparecerá. ¿De qué sirve? Segunda Corintios 4.1 nos da la clave. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Decir conmigo no desmayamos. Teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿El pastorado? Bueno, en mi caso sí. Pero en el caso de ustedes, ¿cuál es el ministerio que tienen? No sé, pastor, yo no tengo ni un ministerio. Sí tengo un ministerio. Si vos crees en Jesús, la habilidad es de tener el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? En que vos prediques y le digas a la gente, hemos sido reconciliados con Dios. A través de Cristo Jesús. Eso dice Corintios. Todos ustedes tienen un ministerio.